En este video, Ryan usa las vajillas, pijama y mosaico adhesivo del mundo de Ryan para celebrar el Día de la Madre. Bienvenido a Ryan's World. ¡Buenos días a todos! ¡Hola! Es la mañana de hoy y mamá sigue durmiendo. Pero no hemos despertado a mamá porque... ¡Es el Día de la Madre! ¡Sí! ¡Mamá! ¡No! ¡La despertarás! Estamos tratando de hacer un regalo para mamá y sorprenderla cuando se despierte. Es un secreto. ¿Tienes alguna idea de lo que podemos hacer para sorprender a mamá? ¿Ah? ¿A qué? Tengo una idea. Podemos darle a mamá un mosaico adhesivo de Ryan. ¿Quieres hacer algo con los mosaicos adhesivos del mundo de Ryan? ¡Sí! Los mosaicos adhesivos del mundo de Ryan vienen con estos bloques adhesivos de color y con plantillas de los personajes. Oh, ¿qué te parece... ¿Qué te parece si le escribes un mensaje a mamá usando esos adhesivos del mosaico? Está bien. ¡Hagámoslo! Oh, y por supuesto, tenemos que hacer un desayuno para mamá, ¿verdad? Sí. Porque ella siempre nos hace el desayuno. Como hoy es un día especial, nosotros lo haremos para ella. ¡Ajá! ¡Te amo! Mamá, de Ryan. ¿Eso es todo lo que vas a escribir? Ajá. Estás sacando los adhesivos y los pones en el papel. ¿Qué letra estás haciendo? A. ¿A? ¿Está bien? Justo... aquí. Bien. Ahora... Sí, eso es una A. Aquí. Bien. Ahora vamos a hacer letras brillantes. Muy bien. Ryan, buen trabajo. Sigue así. Está bien. Así que Ryan está haciendo la M ahora mismo. Vamos, Ryan, vamos. Ahora Ryan está haciendo la O usando adhesivos verdes y brillantes también. Chicos, miren. Y se... ¡Amo! Ahora hagamos mamá. Te amo, mamá. Está listo. Miren, dice... Te amo, mamá. Uh, bien hecho, Ryan. Ahora falta tu firma. Tienes que escribir tu nombre. Ajá. Así ella sabe de quién es. Sí, de Ryan. De... Ryan. Sí, lo hice. Ahora voy a hacer el mosaico adhesivo de Red Titan. Y se lo daré a mamá. Justo... aquí. Luego... aquí. Aquí. ¿Quieres ver? Sí, muéstramelo. Vamos. ¡Wow! Se ve muy bien. Están puestos muy bien. Me gusta cómo el rojo es muy brillante. Muy bien. Buen trabajo, Ryan. Este es el regalo para mamá y una linda carta también. Muy bien. Ahora hagamos el desayuno. ¡Sí! Está bien. ¿Sabes cocinar? No. Oh, está bien. Te ayudaré. ¡Sí! Muy bien. Vamos a cocinar. Hagamos panqueques para el desayuno. Tengo todo lo que necesitamos. Y esto es súper fácil. Por cierto, solo tienes que batir la mezcla para panqueques con agua. Quizás Ryan pueda hacerlo. Es fácil. Sí, está bien. Entonces, abramos la caja. Abrimos la caja. Necesitamos dos tazas de esta mezcla para panqueques. Esto llega hasta una taza. Así que tenemos que llenarla dos veces. Adelante. Eso es un montón de mezcla para panqueques. Sí, así es. Buen trabajo. Estás derramando un poco, pero está bien. Lo estás intentando. ¿Así está bien? Veamos. Está bien. Creo que tienes una taza. Bien, puedes ponerlo en el tazón. Buen trabajo. Muy bien. Hagámoslo una vez más. Después de esto, lo convertimos en masa. Sí, exacto. Estás derramando mucho. Está bien. Creo que es suficiente. Sin duda es suficiente. Sí, es suficiente mezcla para panqueques. Bien, de acuerdo. Pongamos eso en el tazón. Bien. ¡Sí! Ahora necesitamos una taza de agua. Sí, eso es. Vamos a verterla. Oh, quedó algo de mezcla ahí también. Está bien, está bien. Ahí, listo. Eso es una taza. Qué bien. Guau. Y lo mezclamos. ¿Qué? Hay que batirlo. Déjame encontrar la herramienta para eso. Poder del batidor. Poder. Lo hice. Está bien. Aquí vamos. Vamos a mezclar. Súper batidor. Versión súper extrema. Versión súper extrema. ¿Es lo suficientemente extremo? Recarga. Qué rápido. Lo está mezclando muy rápido. Oh, no lo dejes caer. Oh, está bien. El tazón se está moviendo. Tengo miedo de que Ryan lo deje caer al suelo y lo rompa. Pero no puedo ayudarlo porque este es un regalo para mamá. Lo está haciendo todo él solo. Oh, creo que así está bien, Ryan. Buen trabajo. ¡Terminé! Sí, sí, buen trabajo. Oh, está goteando. Oh, mira el desastre que hicimos. ¡Qué desastre! Está bien, limpiaremos más tarde. Ahora tenemos que cocinarlo. Esta parte, Ryan, es un poco peligrosa, así que papá lo hará bien. Está bien. Está un poco caliente. Puedo sentir el vapor. Está caliente. Ryan está limpiando sus manos. Está bien, tiene las manos limpias. ¡Oh! Me está salpicando con agua. Cocinemos estos panqueques. Eso es. Estoy tratando de hacer un círculo. Bien. Mientras papá hace los panqueques, yo voy a preparar los platos. Miren, este es un plato del mundo de Ryan. Este es el tazón del mundo de Ryan. También hay una cuchara y un tenedor. Además, una botella del mundo de Ryan. Creo que está listo para darle la vuelta y ver. Sí. Ah, sí. Oh, sí. El color está perfecto. Creo que el panqueque está listo. Vamos a ponerlo en nuestro plato del mundo de Ryan. Se ve bien. Y cubiertos. Vamos a poner cereal en el tazón, ¿cierto? Tazón del mundo de Ryan. Muy bien. Eso es mucho, Ryan. Dios mío, ¿mamá podría terminarlo? No lo sé. Es un desayuno muy grande. Está bien. Vamos a verter la leche. Ajá. Y a llevárselo a mamá. Así está bien, Ryan. Sí, es suficiente. Es suficiente. Hicimos un desastre. Buen trabajo. ¿Y el panqueque? Muy bien. ¡Wow! Ahora vamos a llevárselo a mamá. ¡Shh! Vas a despertarla. Está bien. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Primero llevemos el desayuno y luego la carta a mamá. Falta el tenedor y el panqueque. ¡Oh! 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 ¡Se está cayendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! Tenemos un gran desayuno para mamá. Pusiste demasiado, Ryan. Está bien. Ahora estamos en la habitación de mamá. ¡Oh! Mira cuánta comida dejó Ryan en el suelo. Hay un rastro de cereales allí. ¡Shh! ¡Mamá está durmiendo! Voy a despertar a mamá. ¿Qué vas a hacer? Saltar sobre ella. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Feliz día de la madre! ¡Oh! ¡Feliz día de la madre, mamá! ¡Gracias, Ryan! ¡Oh! ¡Eres tan dulce! Esta es la mejor manera de despertar. ¡Ja, ja, ja! Y tenemos algunas sorpresas para ti. ¡Oh! ¿Qué? Muy bien. Vamos a dárselo, Ryan. Un poco de cereal. ¡Wow! Es un gran tazón de cereales para el desayuno. Sí, esto no es un cereal. Es un montón de cereal. ¡Oh! Espero que mamá pueda terminarlo. ¿Está bien? Aquí está tu panqueque. Ryan lo hizo todo él solito. ¿El solo? Sí. Se ve delicioso. ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mira esta carta! Dice, te amo, mamá. ¡Oh! ¡Gracias, Ryan! ¿Lo hiciste tú? ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Y! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Red Titan! ¡Oh! ¿Esto es de los mosaicos del mundo de Ryan? ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Gracias! Es el mejor desayuno en la cama de todos los tiempos. ¡Oh! ¡Eres el mejor, Ryan! ¡Gracias! Y mira esto. ¿Qué? Esta cuchara y este tenedor. Mira el diseño. Todos los personajes del mundo de Ryan. ¡Oh! ¡Qué bien! Para comer mi desayuno. ¡Disfruta tu desayuno! ¿Verdad? Y mira este tazón. Es Red Titan y combo el logo del mundo de Ryan. ¡Oh! Y Ryan es un tazón especial. ¡Sí! Muy genial, gracias. Te lo agradezco. ¡Oh! Voy a guardar esto para siempre. ¿Puedes ponerlo por ahí? ¡Sí! ¿En mi mesa de noche? Mamá, si tienes sed, puedes beber de esta botella del mundo de Ryan. ¡Llena de leche! ¡Oh! ¡Gracias! Me encanta la leche. Te lo agradezco. ¡Wow! ¡Qué buena manera de comenzar la mañana! ¡Gracias, chicos! ¡Oh! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! Padres, los platos, tazones, tenedores, y cucharas, botellas de agua y pijamas del mundo de Ryan están disponibles en Target y Target.com. Esperamos que les guste usar las vaquillas del mundo de Ryan. ¡Adiós! ¡Adiós!